Seres Mitológicos Cueros Es un ser proveniente de la mitología mapuche, también es conocido como cuero de agua, manta del diablo, o cuero vivo, por sus descripciones se cuenta que es una criatura acuática, por lo que se cuenta se dice que tiene el aspecto de un cuero vacuo o de un animal, su forma es serpenteante y es visto como una especie de serpiente voladoras, en los bordes de esta forma lleva una especie de garras o espinas como garfios muy cilosas, en un extremo se encuentra la cabeza, de donde sobresalen dos enormes tentáculos, que terminan en un par de ojos rojos desorbitados, su boca se encuentra en la parte inferior del cuero, es muy parecida a una enorme ventosa, lo cual según las narraciones estos, podían succionar a sus víctimas hasta drenarlos por completo, debido a la forma aplanada del cuero es patentado con una mantaraya.